Hola que tal amigos de youtube estamos en un vídeo más para el canal y pues esta vez vamos a hablar de un tema muy importante un tema muy hablado por todos muy controversial si es controversial porque muchos dicen sí 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 no deberías hacer otro eso y otros dicen no no yo siempre lo he hecho y no ha pasado nada pues bueno que cuál es el tema el tema es de mezclar tortugas pequeñas con tortugas grandes si se fijan esta tortuga es del mismo tamaño que una tortuga bebé aquí tenemos a nuestra pequeña roxipop ahí está si es el tamaño de una tortuga bebé tal vez un poco más grande que una tortuga bebé pero pues ahí está qué pasa cuando las mezclas bueno vamos a amarrar nuestra tortuguita con un hilo para pesca para ver cómo se comportan las tortugas vamos a enredarla con cuidado sale chicos ya tenemos aquí a nuestra tortuga qué va a pasar pues la vamos a hacer nadar ahí va nuestra tortuguita la metimos al hábitat de de las tortugas y ahí va mira ahí está qué pasa va nadando van nadando y pues tortuga de tortuga más grande le va a llamar la atención mira simplemente le va a llamar la a la otra tortuga bebé sale en este caso no le está haciendo tanto caso no la muerde porque pues ese plástico ya la sintió pero si se le va a hacer muy curioso miran ahí va la tortuguita va nadando van nadando y pues ahí va la tortuga grande atrás de ella porque porque le causa curiosidad es un un animal nuevo y pues lo va a estar acosando hasta que suceda lo impensable va a terminar mordiendo la van a terminar matándola va a terminar desgarrándole sus patas miren nada más ahí está ahí va la morida ya ven eso pasa cuando mezclas tortugas pequeñas con tortugas grandes chicos es por eso que no es no es recomendable mezclar tortugas pequeñas con tortugas grandes porque pues las terminan mordiendo las terminan comiéndose las mordiéndole las extremidades afortunadamente esta tortuguita no está viva es una tortuga de plástico pero pues pasa y tú puedes decir no yo siempre he tenido mis tortugas grandes con mis tortugas pequeñas no pasa nada esas hasta son amigas siempre están conviviendo juntas pero pues nada más ha dejado de la realidad pueden convivir juntas claro que sí pueden convivir juntas siempre y cuando las tortugas sean de igual tamaño o una ligeramente más grande que la otra como es el caso aquí de roxy pop pop es esta y de kirby que está acá son del mismo tamaño no pasa nada no hay agresiones tal vez y al principio por le causaba curiosidad pero pues nada nada agresivo qué pasa cuando metes una tortuga pequeña la pueden confundir con alimento y termina pasando lo que está viendo continuación que la cosa la cosa hasta que la termina mordiendo la termina mordiendo la garra de la pata la desgarra se la van comiendo poco a poco si tienes otra tortuga también ve que está alimentando y las dos terminan alimentándose pues de ella sale entonces es recomendable mezclar tortugas pequeñas con grandes la respuesta es no no lo hagas si tú ya compraste una tortuga pequeña ayer se soltó se me soltó la va a atacar ya si tú compraste una tortuga de pequeña pues lo recomendable es que compres un hábitat nuevo consigues un hábitat nuevo no importa que no tengas dinero tú siempre tienes algo en la mano puede ser una una pequeña cubeta obviamente eso no te va a servir para toda la vida tenla y unos días consigue dinero y consigue un hábitat nuevo no puedes meterla al hábitat de las tortugas que ya tenías porque va a pasar lo que viste en el vídeo la tortuga va a terminar atacando la tortuga pequeña esta afortunadamente no es una tortuga viva pero es lo que pasa en la vida real chicos así que bueno déjame en los comentarios tu opinión siempre es importante dime si tú crees que las tortugas pequeñas y las tortugas grandes pueden convivir juntas si tú has hecho eso déjame en los comentarios también si tu tortuga metiste una tortuga pequeña y las grandes se la terminaron comiendo nadie te va a juzgar déjalo en los comentarios no pasa nada tu opinión tu opinión siempre es muy importante y pues bueno como siempre les digo regálame un like amigo suscríbete si no estás suscrito por aquí está la cosa de suscripción suscríbete y nos vemos en otro vídeo chicos hasta luego chau